este vídeo es para explicar cómo solucionar el problema que algunos están teniendo de no poder abrir archivos word excel o powerpoint en particular en los computadores nuevos del colegio entonces aquí tenemos un ejemplo que en este caso es un documento que dice prueba y que debiera poder abrirse con microsoft word sin embargo si yo le hago doble clic me aparece un error y me dice que no se puede leer este archivo lo primero que llama la atención acá es que no tiene el icono el archivo no tiene el icono de microsoft word y eso ya nos da una pista que lo que está ocurriendo es que el archivo el tipo de archivo debiera estar asociado al programa correcto para que se pueda abrir en este caso debiera ser microsoft word en algunos computadores estos archivos de word de powerpoint o excel están asociados a una aplicación que dice office se tampoco es la correcta porque debiera ser microsoft word para los documentos de word powerpoint para los documentos de powerpoint y excel para los documentos de excel entonces una cosa curiosa que ocurre aquí y que es una forma en que varios lo han solucionado que si yo abro word en este caso porque es un documento word voy archivo abrir elijo el documento y lo abre y lo abre correctamente entonces esta es nuevamente una confirmación de que el tipo de archivo está asociado a un programa correcto y por eso no lo puede abrir entonces para solucionarlo voy a cualquier archivo word si ese es el color si esos son los archivos con los que tengo problemas si tengo problemas con powerpoint debo hacer lo mismo y si tengo problemas con excel debo hacer lo mismo ya encontrar cualquier archivo del relacionado con el programa con el que tengo el problema en este caso microsoft word porque voy a cualquier documento word botón derecho hoy al final donde dice propiedades nuevamente voy al documento botón derecho propiedades ahí donde vamos a entrar luego la pestaña general donde dice se abre con aquí me aparece paint que en mi caso cierto no tiene nada que ver con los documentos word entonces tengo que ir a cambiar entonces pestaña general se abre con voy a botón cambiar y aquí es donde yo selecciono el programa correcto con el cual debiera abrirse en este caso sería word si no aparece esa opción coloco más aplicaciones según así en el listado no me aparece microsoft word tengo que elegir la opción de buscar otra aplicación en el equipo se me va a abrir una carpeta ya voy atrás nuevamente se abre con cambiar no me aparece en el listado coloco más aplicaciones no me aparece en el listado y elijo buscar otra aplicación en el equipo me aparece una carpeta en esta carpeta que son los programas que tengo instalado en el computador elijo microsoft office en el caso de los computadores nuevos del colegio tienen que buscar una carpeta que diga office 14 ya en mi caso yo tengo que ir a esto que dice root y office 16 pero los computadores no del colegio debiera decir office 14 básicamente lo que estamos buscando es dónde está en estas carpetas el programa de word de word entonces si yo bajo veo que me aparece excel punto exe que ese sería el caso si tengo el problema con los archivos excel y necesito asociarlo ahí y luego me aparece power point punto exe si el problema lo tengo con power point y hay uno que dice wing word o que podría decir microsoft word punto exe no este que dice word icon o xli icon o xli icon o xli icon eso no tiene nada que ver entonces tenemos que elegir repito si es con excel el problema el que dice excel punto exe si es con power point el que dice power point o una versión abreviada punto exe y si es con word el que diga wing word punto exe lo seleccionó y colocó a abrir inmediatamente ahora bueno colocó aplicar para dejarlo guardado aceptar inmediatamente el icono del archivo ya cambió y ahora todos los archivos que se abren con con word van a poder abrirse sin problemas y ahí ya está solucionado ahora puede ocurrir otra situación que es que si yo tengo un archivo en un pendrive por ejemplo de word lo puedo abrir pero por alguna misteriosa razón si lo descargo de mi correo electrónico por ejemplo no lo puedo abrir y me aparece un error que debo reparar el archivo o algo por el estilo qué hago en estos casos para solucionar este problema si me ocurre el problema en word tengo que abrir el problema de word si me ocurre el problema en powerpoint tengo que abrir powerpoint si me ocurre el problema en excel tengo que abrir excel entonces en este caso supongamos que el problema ocurre con microsoft word trato de abrir un archivo me parece que no se puede que el archivo está dañado o algo similar y que hay que repararlo entonces abro microsoft word voy a archivo este menú es diferente al que les va a aparecer a ustedes porque en los computadores nuevos está instalado el office 2010 ya pero básicamente las opciones son las mismas entonces archivo y busco en las opciones dentro del menú una que me que diga opciones que normalmente está casi al final entonces selecciono la opción opciones vamos a abrir esta ventana con muchas alternativas diferentes y busco en el menú una que dice centro de confianza hago clic en centro de confianza a la derecha va a aparecer un botón que diga configuración del centro de confianza le hago clic clic y en esta otra ventana en el menú de la izquierda hay una opción que dice vista protegida y lo que vamos a hacer aquí es donde dice habilitar la vista protegida para los archivos procedentes de internet eso lo vamos le vamos a sacar el ticket y vamos a poner aceptar entonces donde diga habilitar la vista protegida para los archivos procedentes de internet le sacamos el ticket y colocamos aceptar y con eso ya debiera solucionarse el problema básicamente lo que le estamos diciendo ahí al programa es que confíe en los archivos de Word en este caso que descargamos de internet por eso también es importante que cuando descargamos los archivos sepamos bien lo que estamos descargando estar seguro de que son bien de una fuente confiable así que esa es la forma de solucionar este problema ya son dos situaciones distintas pero que se solucionan y una vez que uno hace este cambio de configuración ya queda listo para siempre y en relación a la asociación del archivo con el programa con el que yo deseo abrir esta opción también sirve para por ejemplo si cuando yo abro un archivo de música o de video me lo abre con un programa que no es el que yo quiero utilizar y yo quiero que al hacerle doble clic al archivo me abra un programa específico de video o de música esto también sirve para hacer eso simplemente voy al archivo por ejemplo de música voy a propiedades donde dice se abre con pongo cambiar y sigo el mismo procedimiento solo que elijo el programa que yo deseo para que quede predeterminado eso sería esa sería la explicación y sigo el tiempo observar